Se llama mi amigo preferido, me voy a ir a ver, ¿eh? Después de mi vida me salvo una vez Yo estaba triste y me empecé a atrever Me revisto el mar, yo no tengo solución Ya me di mi ilusión ¡Vamos! Lo único que quiero es cuando lo hemos mirado Pero lo que confunda no te pido compasión Y vos me querás y nunca verás tan mal Y es porque por fuera no me voy a disimular Y cuando está mal a un amigo visitar O cuando te quites solo me voy a cañar Y yo no te juro por mi manera actual Porque me va a liar con mi amor de la gente ¿A quién le va a importar? Si algún día yo me siento mal Y yo, 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 yo. Y yo, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!